Esto ha sucedido. Un Jesús que anuncia la buena novedad de Dios, un Jesús que comienza a armar una comunidad en torno a Él, los discípulos, dos se escoge, pero al mismo tiempo esa ruptura que se está dando, ante esa propuesta, entra en choque y Jesús se retira. Pero la gente lo busca, la gente lo busca. ¿Qué surge de todo esto? Primer aspecto del texto de hoy. Dice que unos escribas bajan de Jerusalén a Galilea. Jerusalén, la ciudad santa. Jerusalén, el lugar del templo. Jerusalén, el lugar donde, podamos decir así, se avala lo que es de Dios o lo que no es de Dios. Y son escribas, es decir, conocedores de la palabra. Son los garantes de la verdad. Pienso yo que Jesús, el movimiento que está produciendo Jesús, ha llegado a oídos de Jerusalén. Ha llegado a oídos de Jerusalén. Esto que está produciendo Jesús, esto que le estoy diciendo, que les decía antes, anteriormente, esto está llegando a oídos de Jerusalén. Y entonces ellos, los garantes de la verdad, bajan a Galilea a ver qué es lo que está sucediendo allá. Bajan a Galilea. Al bajar a Galilea, segundo aspecto, y ver, por supuesto, escuchar, esto no significa que están, vean lo interesante, esa gente no pertenece al círculo de Jesús. Miren lo que dice el texto. Jesús, Él los invitó a acercarse y les propone unas parábolas. Es decir, ellos están lejos. Jesús les propone qué, acercarse. Ellos no están en el círculo de los discípulos, que están quiénes, en torno a Jesús. Recuerden, bueno, si ustedes leen de pronto un texto anterior, dicen, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Estos, los que cumplen qué, la palabra, los que escuchan y cumplen la palabra de Dios. Es decir, la voluntad de Dios. Tiene la impresión que estos discípulos están al margen. Al margen de Jesús. Y estar al margen implica no comprender, o no estar, digámoslo de esa manera, en la dinámica de Jesús. Marginarse significa, yo no estoy en la dinámica de Jesús. No estoy en esa dinámica, no estoy comprendiendo la propuesta de Jesús. Se quedaron al margen. Se quedaron al margen. Bien. Entonces, desde esa marginación, lanzan un juicio contra Jesús. Este está expulsando a los demonios con el poder de Belzebú. Este está expulsando a los demonios con el poder de Belzebú. Se lo recuerdo. Viene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Hago un paréntesis aquí, por supuesto, ya lo hemos visto, pero quiero recordar. Se están acercando a Jesús. Los enfermos. Los endemoniados. Se acercan a Jesús. La gente busca la sanidad. Jesús se acerca a los leprosos. Todo lo que hemos escuchado. Jesús se acerca a los leprosos. Jesús se acerca a la suegra de Pedro. Es decir, Jesús se acerca a las mujeres. Toca a los leprosos. Toca a las mujeres. Esa es la obra de Jesús. ¿Quiénes son los que rodean a Jesús? ¿Quiénes son los que están ahí cercanos a Jesús? Pues eso, el hombre necesitado. El hombre y las mujeres necesitados. Y necesitadas. Esos son. Esos son los que están conformando el círculo de Jesús. La nueva familia de Jesús. Aquellos que, de pronto, el mismo judaísmo había expulsado por considerarse impuros. Estos, los excluidos, ahora son los que forman el círculo de Jesús. Claro, cuando estos piscos bajan de Jerusalén a Galilea, más adelante veremos cómo Jesús sube a Jerusalén. Aquí bajan. Jesús subirá a Jerusalén y allá lo matará. Aquí ellos bajan. Bajan. Y ven esa realidad. No, no, no la que manata pues allá de la sociedad, ni de esas cosas, sino al contrario. ¿Cierto? Los marginados, los tullidos, los excluidos, todos esos. Entonces, claro, pues surge esta afirmación. Echa a los demonios con el poder del Señor. El siguiente aspecto. ¿A dónde apunta con todas estas parábolas Jesús? ¿A dónde apunta? Jesús lo que está planteando es, miren, hay un nuevo, hay una nueva propuesta. Esta propuesta de Dios es para aquellos, para los marginados. Y si Dios está obrando ahí, ese es el nuevo querer de Dios. Esa es la nueva dinámica de Dios. Esa es la nueva voluntad de Dios. ¿Qué hay de trasfondo? Este es el nuevo rostro de Dios. El Dios que se adentra. El Dios que se ha metido, como veíamos ayer el texto de la Eucaristía, el Dios que se ha metido en la Galilea de los gentiles. El Dios que se ha metido allá en la tierra de sombra. Allá se ha metido. Esta es la nueva dinámica de Dios. Esta es la nueva dinámica de Dios. Esta casa es por tanto que la casa de Dios. Este nuevo espacio, el espacio de la casa, el espacio de la familia, este es el nuevo lugar donde Dios obra. Mire que aquí entonces Jesús está confrontando la institución judía y la nueva propuesta de Dios. Y Jesús está diciendo, mire, este espacio que se abrió es el espacio de Dios. Es el espacio de Dios. ¿Por qué? Porque aquel ser humano que no tenía posibilidades ha encontrado una posibilidad. Aquel que estaba excluido ha encontrado una nueva posibilidad. Aquel que estaba en situaciones límites ha encontrado una nueva posibilidad. La ha encontrado. Y entonces el ser humano es recreado. Y el ser humano es que es reivindicado, ha adquirido su dignidad hombres y mujeres. Hombres y mujeres. E inmediatamente entonces Jesús también arremite. Todos los pecados del ser humano serán perdonados. Pero la blasfemia contra el espíritu no será perdonada. ¿Qué significa eso? Todo es perdonado. Todo es perdonado. Pero si usted se cierra a Dios, ¿qué se le puede perdonar si se ha cerrado para Dios? Eso es lo que significa. Si usted se cierra, no podrá ver ¿qué? No podrá ver la obra de Dios. Si usted se cierra, perderá la posibilidad de Dios. Si usted se cierra, perderá la posibilidad de descubrir un horizonte, un horizonte distinto. Si usted se cierra, perderá la posibilidad de descubrir, redescubrir su dignidad como ser humano, de ser recreado por Dios, de ser amado por Dios, si usted se cierra. No es que el Señor no lo quiera perdonar, no, no, no es que el Señor no lo quiera perdonar. Es que usted se ha resistido y se ha cerrado para el perdón de Dios. Se ha resistido a ese perdón de Dios. Eso es lo que está planteando el Evangelio. Quisiera concluir con esto. ¿Cómo ustedes y yo descubrir en la persona de Jesús aquel que nos vincula? Aquel que es vinculante y no excluyente. Aquel que abre la posibilidad para todo aquel que se acerque. posibilidad de que vuelvo y repito de descubrir una vez más la dignidad, la posibilidad de ser libres, la posibilidad de ser hijos de Dios, de descubrir nuestra profunda y más grande imagen o sentido de lo que somos. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Es abrirnos a esa posibilidad. Es descubrir eso. Es no cerrarse para Dios. Al contrario, al contrario, abrirnos para Dios. Abrirnos a su voluntad. Y decir, Señor, solo en ti encuentro el verdadero sentido de mi existencia. Solo en ti, Señor Jesús. Solo en ti. No es cerrarse porque cerrarse sería excluirse, marginarse. Y cuando nos excluimos y nos marginamos, esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, la casa de los demonios está en otro lugar. Así de sencillo. Es abrirse y darle gracias a Dios porque en Jesús nosotros tenemos la posibilidad de ser reivindicados, reconstruidos, liberados, sanados. Acerquémonos. No nos cerremos. Acerquémonos. Acercarse a la presencia de Dios. Es decir, como decíamos ayer en el Eucaristiano, es volver a mirar hacia la luz. El Señor nos ofrece la luz. El Señor nos ofrece la posibilidad. Nos ofrece estar el hombre, tender la mano y agarrar esa posibilidad. Que el Señor nos ayude. Hoy decirle, Señor, me acerco a ti. Me acerco a ti, Señor. Hoy quiero pedirte que me liberes, me transformes y que sea la súplica de toda nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias.